Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Están todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal del día de hoy Pues el día de hoy estamos aquí con un nuevo video Informándoles sobre una nueva función Que ya está llegando a los usuarios de Whatsapp En la versión oficial de Whatsapp Pues así es, se trata de la función de Avatar 3D Una función que está disponible en Facebook, en Instagram Y ahora llega a Whatsapp Pues era la última aplicación de Meta en que llegaba a esta función Bueno, con los Avatar 3D Podrás ponerlo como foto de perfil Y tendrás un pack de stickers para que los puedas utilizar en tus conversaciones Y hoy te enseño a cómo puedes crear tu Avatar Para que lo empieces a utilizarlo como foto de perfil O como stickers de Whatsapp Así que vamos allá con el nuevo video Vamos allá Bueno amigos, los pasos para seguir a crear tu Avatar 3D Primero tenemos que ir a Whatsapp Y lo obvio Bueno, vas a actualizar la aplicación Es obvio Vas a irte a la Google Play Store Y vas a buscar en la barra de búsquedas Whatsapp Ponemos Whatsapp Aquí lo tenemos Y lo que vas a hacer es que la vas a actualizar Bueno, yo a la actualizar Así que solo la doy en abrir Para este caso nos vamos a los tres puntitos Y nos vamos a los ajustes de Whatsapp Como puedes ver Yo ahora tengo pues mi foto de perfil de Avatar Porque ya puedo esta función Así que aquí está la función Avatar Y está abajo de cuenta Está en el segundo espacio Estamos ahí Y como puedes ver Se nos muestra nuestro Avatar En mi caso no se muestra Pero en tu caso Que eres nuevo Pues te vamos a dar Una serie de pasos Para que empiece a crear tu Avatar Tienes que escoger Pues el tono de piel La cara Lo que Como lo que hacen Instagram y Facebook Entonces es lo fácil Es lo más fácil Para crear Pues es una función Muy Muy pedida Por los usuarios de Whatsapp Porque La verdad es que Nos va a facilitar Y como puedes ver También lo podemos eliminar Si queremos Y dice ¿Deseas eliminar el Avatar? Y se deselemenan los datos De tu Avatar De forma permanente Incluido su paquete de secretos Como en este caso No lo que elimina Lo pueden cancelar Bueno Y así puedes crear tu Avatar 3D Así que amigos Para más información Sígueme en nuestras redes sociales Como en Facebook Instagram Twitter Y TikTok Y claro En mi canal YouTube Como Volute Sígueme para más información Amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!